Y se pusieron a trabajar para ayudar a sus amiguitos a desarrollarse. Yo pongo la leche recién ordeñada para una alimentación balanceada. Yo, dijo el oso, la rica miel de las abejitas que les da energía. Y el pajarito puso una espiga. Y yo el cereal que a su digestión ayudará. Y colorín colorado, al Pura Kids, para una nutrición completa, nos han regalado. Enriquecida con vitaminas, minerales y calcio para un desarrollo fantástico. ¡Gracias!